A ver si puede, a ver si vengo por más A ver qué pasa, a ver qué sientes, si se animará Hoy me comen el demonio, me han echado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo, aunque con vos cae el infierno Olvidarme de mi nombre, enfrentarme de tus besos Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón Aunque mi vara te hiere, iba a salvarte yo A ver si no está perderme, que el silencio se quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Debo quedarme para cosas buenas Debo quedarme para cosas buenas Todo, todo, todo Es tuyo si quieres Con una sonrisa Mira que fácil es Tanto se contagia Se hace carcajada Guajaja ¡Viva! ¡Viva! No me dio nada Estoy enamorada De todos, de todos No puedo elegir uno solo Porque no sé Cual me gusta más Estoy enamorada De todos, de todos De todos No puedo elegir uno solo Porque no sé Cual me gusta más Al mismo tiempo ¡Venga que te agarras! ¡Venga que te agarras! Todo el mundo ¡Venga que te agarras! ¡Venga que te agarras! I love you baby I need you baby Beso a beso grito Te amo, te amo, te amo